Sí, ponte a bailar el pasito perrón. Ya viene el mocho. No, me va a castigar. Báilalo, báilalo. Me va a castigar. Báilalo con el pasito perrón. Vamos a bailar. Algo que está perrón, que a toda la gente brinca de emoción. Se mueve muy rico con esta canción. Tocamos el ritmo desde el corazón. Del centro y del norte y de la comarca. También del sureste y gente invita del bajío. Se mueve con mucha emoción. Bailando este pasito perrón. Vamos a bailar. Algo que está perrón, que a toda la gente brinca de emoción. Se mueve muy rico con esta canción. Tocamos el ritmo desde el corazón. Pacífico y Golfo y de la frontera. Y de los United hay gente invitada. El DF se mueve con mucha emoción. Bailando este pasito perrón.